Tenemos un invitado que de seguro le va a gustar a usted, y por supuesto a ustedes dos, porque tenemos vía Zoom al director de la película Mal Paso, Héctor Valdés. Muy buenos días, ¿cómo estás Héctor? Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Héctor, precisamente queremos hablar de esta película Mal Paso, y me gusta porque trata de una problemática entre la frontera de precisamente República Dominicana y Haití. Algo que ya se ha hablado en muchos documentales, pero ahora lo vemos como película. Sí, claro, la película tiene ese, vamos a decir, ese contexto con estos dos mundos que se conviven en la frontera de la República Dominicana y Haití. Y algo muy particular que sucede, que desde niño, la primera vez que conocí la frontera vi, era que era un lugar único en la isla, en toda la isla, en donde había una convivencia en el día a día, diario de ambos países. Entonces, se da, es como un viejo oeste en ese sentido, de que es un ambiente rudo, es un ambiente hostil, donde lo que más me sensibilizó siempre con este tema, era el percibir la infancia, el crecer en ese mundo. Y eso es lo que inspira esta historia, que es la vida de estos dos hermanos que crecen en este ambiente. Héctor, es una dura realidad, ¿no?, la que se vive. ¿Cómo plasmarlo en una película para captar precisamente la atención y mandar un mensaje al público? Sí, claro, la película, lo primero es que nosotros siempre asumimos el tema, hacer un tema tan delicado, lo asumimos con mucha integridad y respeto hacia el ambiente, hacia el entorno y las personas. Y no hubiera sido posible sin el apoyo de toda la comunidad de Jimaní, que es donde se encuentra el mercado de Malpaso, es el mercado que se comparte entre la República Dominicana y Haití. Y nosotros siempre, a pesar de ser una película, lo abarcamos casi como un documental, en el sentido de que intervenimos muy poco, nos dejamos llevar e instruir de las personas del local para buscar captar la realidad lo más fiel posible. Algo que debo mencionar también es que nosotros planteamos la frontera como un contexto, o sea, la película no asume una postura de si un lado es bueno o un lado es malo, sino tratando de mostrar las cosas tal y como son. Y algo que nosotros también hicimos conscientemente en cuanto al casting de la película fue buscar personas que hayan crecido allá, que hayan tenido estas vivencias y mezclarlos de la mano con actores experimentados, que casi todos los adultos que ven la película, hay muchos que son actores reconocidos. Naturales, claro. Y hay actores naturales, claro. Sí, precisamente Héctor, ahorita que mencionas sobre los actores, ¿cuál es el elenco de la película? ¿Quiénes veremos actuando en esta película? Sí, la película es el debut protagónico de Luis Brian Mesa y de Ariel Díaz, que hacen el papel de los hermanos Braulio y Cándido, respectivamente. Pero también tiene la participación especial de Vicente Santos, que es uno de los actores más respetados de la República Dominicana. Él se hizo conocido internacionalmente por la película Cocote, que se presentó en el Festival de Locarno. También tiene a los actores Pepe Sierra. Tiene a Manny Michelle Basile, que es una actriz haitiana, que también estuvo en una película que fue muy reconocida en Toronto, que se llamó Cristo Rey, de la directora Leticia Tonos. Y tiene también muchos chicos, sobre todo de la zona de Jimaní y de Malpaso. Sobre todo la pandilla de chicos, están conformados por muchos chicos que son de la zona. También un papel que quiero destacar, que también fue su primer papel protagónico, es el de Peter Jean-Baptiste, que es como, digamos que es el bully haitiano, que amenaza a estos chicos en su día a día en el convivir en la frontera. Y también la película cuenta con la participación, sobre todo las personas que se ven en la película, bueno, por ejemplo, en la cárcel, al principio de la película, o en el mercado, como pueden ver ahí en el trailer. Son muchos actores naturales, personas que nosotros fuimos conociendo y fueron colaborando con nosotros cuando estuvimos allá rodando la película. ¿Cuáles fueron las diferentes áreas en las que se estuvo filmando la película? Sí, nosotros rodamos mucho en el mercado binacional de Malpaso. Este es un mercado que, como bien mencioné, se comparte entre la República Dominicana y Haití. Es un espacio único, incluso todos los pueblos fronterizos tienen, con su contraparte del otro lado de la isla, contienen un mercado donde se intercambian estos bienes. Y ese fue, vamos a decir, el epicentro del mundo de la historia. También nosotros rodamos en las afueras del pueblo la casa. Construimos una casita, que es donde crecen estos chicos y pasan gran parte de su infancia hasta la adolescencia. No les voy a contar mucho qué sucede, pero realmente es el punto donde los vemos a ellos nacer, los vemos crecer, y hay un punto de inflexión donde se ven obligados a pasar el día a día en el mercado, y ahí van entrando en los submundos que ocurren en este ambiente. Oye, te quiero felicitar Héctor, precisamente yo viví en República Dominicana por un tiempo, y si decían que este Malpaso o esta frontera que precisamente es entre República Dominicana y Haití era demasiado peligrosa, aún lo sigue siendo, y me encanta que hayas tocado este tema, sobre todo desde ese punto de vista de los hermanos. Ahora te quiero preguntar por cómo fue el rodaje, que les pasó algo, estuvieron bien, porque mucho se dice precisamente de esa frontera. Sí, totalmente. Una de las cosas principales que nosotros hicimos para que el rodaje fluyera de la mejor manera posible fue el de involucrar a las personas tanto del mercado como al ayuntamiento, del pueblo, de la municipalidad, también a los cuerpos militares fronterizos, nosotros tuvimos su colaboración, pero también el estilo de la película se prestó para que nosotros no tuviéramos que intervenir mucho, incluso hay muchas cosas que sucedieron que están captadas dentro de la ficción de la película. Algo que nosotros hicimos también con mucha conciencia, y que el tema de que la película sea en blanco y negro ayudó bastante, es que nosotros muchas veces, aún teniendo el consentimiento de la gente, no les decíamos cuando estábamos rodando para captar reacciones reales. Y una de las cosas que nos sucedió fue que hay una escena donde uno de los chicos le roba la billetera a una de las personas que están comprando en el mercado, y como fue la primera semana de rodaje y no habíamos comunicado que estábamos rodando per se, aunque estábamos todos ahí el equipo, pensaban que estábamos robando una billetera real, y tuvimos que inmediatamente detener el ejercicio. Héctor, a ver, cuéntanos por qué blanco y negro, y sabemos que siempre que hay una producción, que hay, obviamente se necesita recursos, también hay como un objetivo principal alcanzar. Yo quisiera que como director nos contaras qué mensaje quisieras tú que la gente adquiriera tras ver la película. Bueno, realmente eso va muy de la mano, sí, con el tema del blanco y negro. El blanco y negro comienza primero por un fin, no solamente por un fin estético, sino poético. La película tiene un relato que se comparten los hermanos desde que son muy pequeños, y es recurrente durante la película, donde hablan de que ellos vienen, son los hijos de la luna y de la noche, respectivamente. La película trata también el tema de que uno de los hermanos es albino, entonces él se siente, él siente la otredad, se siente diferente dentro de todo este espacio, se siente un outsider. Y algo que yo quiero que la gente se lleve de la película es que, a pesar de ser un ambiente, vamos a decir, hostil, muchas veces olvidado, es un ambiente que las ciudades viven de espaldas a, porque son lugares fronterizos, pero aún así en esos lugares existe un lugar para la humanidad, existe un lugar para tener el, es el hecho de retratar ese vínculo, que siento que es universal, ese vínculo entre los hermanos en el lugar más recóndito.